Buenas a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo, soy un cubano, balcero, que vivo en Estados Unidos hace 20 años, y hoy dije, bueno, déjame dar una vuelta, usar mi cámara, pero también de hablar algo, o sea, quiero coger esta oportunidad para hablar algo que tenga sentido. Señores, hay muchos cubanos que están contentos porque aparentemente van a quitar el bloqueo, y yo digo, señores, de verdad que ustedes saben qué cosa es un régimen totalitario. Para empezar, el bloqueo es algo imaginario, porque en realidad Cuba y Estados Unidos han estado negociando por mucho tiempo, a pesar de que la propaganda comunista en la televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación masiva, siempre están diciendo de que el bloqueo. Señores, siempre ha habido negocio entre Cuba y Estados Unidos, los datos están en la internet. Por año, los estados de Arizona, Texas, Georgia, siempre han tenido comercio. Mira que yo he dicho esto varias veces, pero bueno, lo voy a repetir. Señores, el caso es que Cuba no pagaba, o sea, llevaban los productos y Cuba no pagaba. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es negociante, se tiene que cansar de que a cada rato le falta dinero porque Cuba no paga. Entonces, disculpe, disculpe. Lo que pasa es que ahora se sigue el comercio, pero la diferencia es de que Cuba tiene que pagar primero antes que saque el barco de acá, porque claro, si tú eres un tipo que no pagas, ¿qué clase de negociante tú eres? O ¿qué clase de negocio tú quieres que hubiera contigo? Esa es la parte que no le dan la información a la gente, pero bueno, a lo que vinimos. Dice que iban a quitar el bloqueo. Lo dudo porque eso es una ley que un presidente no puede quitar, pero bueno, el presidente este se ha tomado varias atribuciones y hasta ahora él se ha salido con la suya. Señores, un régimen totalitario se basa para poder existir, para poder dominar a las masas. Ellos tienen que mantener su hegemonía en el sentido de que tienen que mantener a los pobres, tienen que mantener a los pobres. Ellos te dan ese teque en la escuela de que es un sistema que trabaja para el pueblo, que todo lo que le interesa es beneficio al pueblo. Todo eso es mentira. Todo gobierno trata de adornar las cosas que hace, te das cuenta. Y nada, cuando quiten el bloqueo no va a pasar nada en absoluto. ¿Usted sabe por qué? Porque para que el gobierno continúe o para que el régimen continúe existiendo, tiene que haber la opresión, tiene que haber la escasez, tiene que haber pobre. Porque imagínate tú si tú te puedes poner el mismo traje que se pone Raúl Castro. Eso en Cuba no pasa. Aquí sí pasa. Yo me puedo comprar un traje italiano de muselina que vale 500 dólares. Es lo mismo que se pone el presidente. En Cuba no va a pasar eso. Entonces, para ellos poder mantenerse en el poder, ellos tienen que mantener también a la clase baja, a la clase pobre. Lo tiene que mantener pobre porque usted no puede tener el mismo estándar de vida que tienen ellos porque entonces dejan de ser gobierno. Otra cosa, después de tantos crímenes que han hecho ellos, ustedes piensan de que quiten el bloqueo, que ellos van a cambiar. Ellos no van a cambiar porque usted sabe la cantidad de asesinatos que han cometido esa gente. Los fusilamientos. Ustedes piensan que van a entregar el poder, que aquello va a cambiar. Quitan el bloqueo, no va a cambiar nada. De entrada, Cuba, o Cuba no, vamos a hablar bien. El régimen de Cuba no tiene, no tiene ninguna base, no tiene... ¿Por qué están pidiendo condiciones o exigiendo condiciones en este tipo de negociación? Porque en primer lugar, señores, vamos a hablar claro. Vamos a quitarnos la careta. A Estados Unidos no le hace falta nada de Cuba. ¿Ok? Al régimen de Cuba sí le hace falta de los Estados Unidos. Esa es una realidad cierta. Que si Estados Unidos y Cuba no negocian, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer Estados Unidos? ¿Se va a caer esto? Ahora, si Cuba no coge los 7 millones que le acaba de dar Obama. Si Cuba no abre las puertas para que entre el turismo americano, sí, posiblemente, se hubiera caído porque este Obama metió las manos donde no tenía que meter por inesto y por no saber nada de la historia de nosotros. Y bueno, le dio el aire que le hacía falta a la dictadura. Esto es lo que está pasando. Yo hablo de política, señores. Yo me reservo ese derecho porque soy cubano. Eso es una cuestión de opciones. Si usted es cubano, usted no quiere hablar de política, usted está en su derecho de caerse la boca porque no le da el deseo de hablar de política y nadie lo tiene que criticar. Yo hablo de política sin ser político porque nací en Cuba, soy el balcero, hace trabajo igual que todo. No fui a prisión, pero estuve detenido por una semana, otra vez por 18 días, sin bañarme en una celda sucia y sufrí también. Entonces, yo tengo voz y a mí nadie me puede mandar a caer. Por eso, yo me reservo el derecho de hablar de política sobre Cuba, principalmente. Y nada, yo creo que ese es mi video. Aunque quiten el bloqueo, señores, nada va a cambiar. Porque miren lo que está pasando en Venezuela. Lo dijo clarito un tal, creo que es Gonzalo Rodríguez, el ministro de educación. A los pobres vamos a mantener a los pobres para que no se conviertan en escuálidos o en tiburones. Y esa es la meta de ellos, mantener a la clase, o sea, al pueblo, mantenerlo pisado. ¿Por qué? ¿De qué otra forma van a gobernar y van a ser totalitarios si el pueblo tiene libertades? ¿Estás cuento? Entonces, la cuestión es quitarle todas las libertades al pueblo para mantenerlo sumido. El sumido es una opresión, más nada. Quitan el bloqueo, ellos van a buscar otra alternativa, van a buscar otra justificación. No, porque, bueno, por los años que existió el bloqueo, por esa razón, entonces nosotros estamos sufriendo la secuela. Y por eso es que hay escasez, por eso es que no hay carne, por eso es que no hay leche, y toda la culpa es para el bloqueo. Pero en las casas de ellos nos faltan la leche, nos faltan los carros de lujo, nos faltan los viajes en jet privados, los yates, todo. Es que esa es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para el pueblo. Así que, bueno, yo creo que ya con esto voy a cubrir la parte esta, que es el bloqueo, que es el bloqueo. ¿Qué es el bloqueo de qué, señor? El bloqueo es interno. Se bloquea al pueblo de que tenga escasez, se bloquea el pueblo, o sea, de que padezca de escasez, de que tenga necesidades. ¿Por qué? Porque de esa manera el pueblo no piensa en libertad, no piensa en lo principal, piensa contra. Yo tengo que cocinar, que cocino, que le llevo a mis hijos. ¿Te das cuenta? No tienes la, el chance o la oportunidad de estar diciendo, bueno, me voy a reunir, o me voy, voy a hacer una manifestación, voy a hacer una protesta. Y después que venga la protesta que tienes en la casa, nada de esta, porque no luchaste el diario. Entonces, esa es toda la teoría, señores. Y que bueno, espero que no lo haya cansado mucho. Que tengan un buen día y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!